¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de iridología computarizada. En esta ocasión vamos a comentar sobre unas áreas en las cuales observan unos canales de irradiación a partir desde el borde de la pupila en muchos de los casos, y que incluso traspasan a la banda nerviosa autónoma. Se les conoce como rayos solares. Vamos a hablar de ellos. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido una vez más. Como señalamos en la entrada, vamos a platicar precisamente sobre las semánticas de signos e iridología, en este caso, sobre unos canales que se dejan observar a partir de la irradiación desde el borde de la pupila, y que incluso llegan a rebasar a la corona del sistema nervioso autónomo, como al collar, a la banda nerviosa autónoma, collar collarín. Para ello vamos a empezar a platicar sobre la naturaleza de estos rayos solares. Vamos a observar primero una iridografía en la cual no se observan dichos canales, sin embargo se observa al tejido perfectamente bien alineado, salvo en alguna de las estructuras que realizan dichos tejidos. Ahora, vamos a observar la diferencia en esta otra iridografía, en la cual se están observando una traza precisamente de algunas áreas que funcionan como canales, y que dependiendo del grosor y de la profundidad, pueden tener una semántica, es decir, un significado específico en referencia a la congestión y a la acumulación de determinados tóxicos provenientes desde el colon. Vamos a observar esto, y aquí, cuando nos ayuda a nuestros ojos el preferido, estamos colocando estas líneas, estamos observando como estos canales se van dejando llevar, algunos de ellos arrancan desde el gordo de la pupila, y otros a partir de una zona más lejana, que inicialmente es la porción en donde correspondería la presencia de la banda nerviosa autónoma. En algunos casos estos canales arrancan desde el gordo de la pupila, traspasa la banda del sistema nervioso autónomo. Ahora, vamos a observar en esta viridografía de iris hematógeno, en donde en algunos de estos casos aquí observamos, todo este canal inicia su curso a partir de la banda nerviosa autónoma, y en otros casos inicia su curso a partir del gordo de la pupila. En muchos otros, el canal solamente queda dentro de la estructura de la zona nutritiva, y no llega a rebasar hacia el cuerpo de la zona cibial, es decir, como esta área donde estamos trazando dicha proyección. El significado de los conocidos como rayos solares que se irradian desde el borde de la pupila, prácticamente la absorción de tóxicos que van precisamente desde el intestino delgado hacia el colon, más tarde van a proyectar dichos tóxicos a las porciones de los campos reflejos, en los cuales se hacen dicha proyección, es decir, a donde encontremos dichos canales, vamos a conocer el nivel de toxicidad proyectada hacia dichas áreas, hacia dichos campos reflejos, y de esa manera, a través de preguntas, podemos informarnos un poco más al respecto. Algo que nos interesa también dejar muy en claro respecto a la captura de las hidrografías, si nosotros utilizamos la iluminación lateral, ya sea dos puntos, dos puntos en iluminación par, o iluminación lateral 3, lateral 9, vamos a incrementar aún más la presencia de dichas estructuras, de dichos canales de proyección, debido al aumento del tamaño diametral de nuestra pupila, y de esa manera, observar cómo se enfatizan dichas estructuras. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!